Hemos estado informando esta mañana sobre el presunto asesinato de Joseph Gatto, el padre del asambleísta Mike Gatto. Así es, es el asambleísta del Distrito 43. Al parecer, según informes de las autoridades, lo encontraron muerto en su casa en Silver Lake. Y hasta allá se transportó Sandra Bonilla para traernos todos los detalles de esta información. Así es, estamos acá en Silver Lake, donde ayer a eso de las 8 de la noche, el padre del asambleísta demócrata Mike Gatto, fue encontrado muerto sentado en una silla en su casa con un tiro en el estómago, dijeron las autoridades. Joseph Gatto, de 78 años de edad, se encuentra siendo investigado este caso después de que aún no se sabe qué fue lo que llevó a que las personas quitaran la vida a este señor de 78 años. Las autoridades dijeron que la casa fue saqueada, sin embargo, no tienen todavía la respuesta si fue delincuencia común u otro motivo que pudo haber llevado a que le quitaran la vida al padre del asambleísta demócrata Mike Gatto. Su hijo fue electo en el 2010 en una elección especial y representa varias partes, entre ellas Bourbon, Glendale, Hollywood, los Félix, entre otros. El departamento de homicidios y el sheriff se encuentran acá, igual que detectives, investigando el hecho. Se dice también, las autoridades nos dijeron que el cuerpo todavía se encuentra acá en la casa de habitación. El Joseph Gatto, de 78 años, según nos dijeron las autoridades, pues ejerció muchos años como profesor. Estos son los datos que se tienen hasta el momento de este hecho, en donde involucra a un hombre de 78 años que fue encontrado muerto en su propia casa. Esos son todos los datos que tenemos hasta el momento. Estamos investigando, estamos preguntándole a las autoridades qué más nos pueden decir acerca de este homicidio. Regreso con ustedes al estudio.